Estas son las famosas de Cumbia Un agua de Cumbia Si no es un agua de Cumbia, no es un agua de Cumbia Estas son las uñas que me dió, no me caigo ¿Cómo dice? De igual que ahí tocamos ¿Qué pasa que ahí tocamos? Ese es el colegio Ustedes van a ver A vosotros A vosotros que si no es un Señor Estas son las hermosas Juanito Regoña Estas son las personas Y cuando el primero de todo Y el primero de todo ¡Gracias! 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 Ahí está el que se defendió en el cual las tortillas de esponja En saquilla ¡Apale! ¡Qué sabor se va de cumbia! ¡Qué sabor se va de cumbia! ¡Echa la nombre! Ahí está el Rodrigo de Coyoacán ¡Guay! ¡Esta noche nos estremos en la franquilla! ¿Cómo a tu ser? ¡Sí! ¡Echa suave! ¡Guay! ¡Guau! ¡Eso chiqui babies! ¡Epa! ¡Epa! Vamos a poner una febranita ¡Mira la febranita! Esta noche para él, son oficina, su hermano, su pan y 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 su pan. ¡Mira la febranita! ¡Mira! ¡Mira la febranita! ¡Iniste! ¡Andale, mi vida! Es el que vea pura frumboca Pura rumba caliente ¡Ahí va! ¡Arna, teo! ¿Ese es tu instancia que avisa con quién? ¡Arna, teo! 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 ¡Arna, Toppo! ¡Los Junior! Los vemos con el antepunto, el sonido de San Mahó, su oído vale, el pelo es Calzabasadino, los judíos, los para caeriente, Lúcio Sabasek. Los vemos con el aniversario de Lacazón, su cospecita, su perro furgoso, su gato piogoso, y sus peritos rosera, el que dice... ¡Aquí se visita! ¡Apujaros el corazón! ¡Apujaros! ¡Me caigas a los no! ¿Estás expresando las patas a ti, no? ¡Qué normal! ¡Nunca te compusiste! ¡Gracias! ¡Qué motivación a la maripa! ¡Esto está incompatible! ¡Se está acabando mi cumbia! ¡Cámara, cámara! Claro que sí, señor, estamos en caballeros Una grabación de las rotecubias amosas Al destino de Centroamérica Al destino de Centroamérica